Así está el día de hoy, nevado. Tú sabes cómo nevas por este lado. Ahí vivo yo. Y este, amigos, se está yendo para hacer el trabajo. Ahí está mi troca, toda llena de cal. Pero, ¿sabes qué? Que esto no para aquí. Sí, falta más nieve todavía. Otras ocho pulgadas. Pero, todo bien. Nadie se muere de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Quieres salir en mis videos? ¿Quieres salir en mis videos? Tenemos un lago aquí